La verdad que si, por ahí era uno de los partidos más esperados, casi yo las cosas, me salieron bien en los grupos, en las personas, así que tranquilo y bueno, ahora seguir trabajando para el próximo partido, también más seguro. Bueno, se lo estudió bien al rival, se lo estudió bien, se lo jugó de manera inteligente. Si, si, prácticamente lo preparamos toda la semana el partido este, ¿no? Por ahí Nacho trabaja muy bien esas cosas, las partes tácticas. Sabíamos que el que hacía el final juego de ellos era Aro y bueno, pudimos neutralizarlo y bueno, gracias a eso pudimos despegar el juego, que era por ahí la contra y salió rápido por el costado. Sí, gracias a ellos, ese era el objetivo nuestro, ¿no? Seguir ganando para seguir dependiendo de nosotros, ¿no? Así que tranquilo y van a pensar en el próximo partido, que es San Martín, que está bien duro, ¿no? Bueno, la otra vez le debíamos una nota a los hermanos, bueno, acá están los dos, acá vamos a juntar. Estamos con Juan Martín, hoy se ganó el juego de Pauca, ¿no? Sí, creo que bueno, ya estuvieron por la oportunidad de caer el gol y bueno, la pudieron conquistar. Nosotros hicimos todo el decártel también, pero bueno, no se pudo dar. Hoy no fueron profundos, lo anularon a Aro, dejaron a San Martín, fue el único que quiso pasar a la línea de los blancos. Sí, no, ellos tienen defensores, tienen un lindo equipo también entrenado, así que bueno, se dio un lindo partido, pero lamentablemente no pudimos llevar el gol nosotros. ¿Y ahora? No, hay que ganar dos partidos más y todavía, bueno, seguimos prendidos arriba, un campeonato duro, así que hay que llegar hasta el último. Bueno chicos, a seguir laburando, gracias por la nota, ¿no? No, gracias a mí, no, para que el fútbol de Santiago siga regresando, ¿no? ¿Cómo lo ven al torneo anual? ¿Vamos para arriba o no? Sí, yo creo que el torneo anual es uno de los más competitivos en los últimos años, ¿no? Porque están saliendo muchos jugadores y creo que los equipos se han reforzado bien, así que creo que acá pueden salir jugadores para formar un argentino B. ¿Vos, Pablo? Sí, está bastante competitivo, creo que, como dice mi hermano, en los últimos años es más competitivo, pero por ahí yo creo que los clubes grandes se entran a la juventud de gimnasia, tendrían que fijarse por ahí, los chicos del club, que, como el caso de gimnasia, hay muchos chicos que están entrando en alcantar, pero por ahí no se han tenido en cuenta, ¿no? Así es, crudo. Sí, creo que sí, nos sirvió para que sigamos en la punta y trata de seguir así el objetivo de nosotros en el campeonato. ¿Y a poquito te vas encontrando con tu nivel, aquel que mostraste en alguna oportunidad? Hoy estuvimos bien, la semana pasada también, en un punto alto del equipo. Sí, uno trabaja para eso, ¿no? Y creo que lo vamos llevando por buen camino y el objetivo de uno es tener en el plantel profesional y si es posible, como para ser articular. ¿Dónde estuvo la clave hoy para ganar este partido hace un ator? Creo que anulamos un mejor jugador que Margo, ¿no? ¿Habían estudiado o habían trabajado eso? Habíamos trabajado que los cinco de nosotros seguía a todos lados y creo que no hayan estudiado para no dejarlo jugar a ellos, que es lo que tienen ellos la más fuerza. Sí, la verdad es que llegaron el primer tiempo y me dio cuenta tarde, estuve un poco despidado, por eso me iban sacando ventaja, pero como siempre tratamos de guardar lucha hasta el final. No salimos muy felices. Tácticamente era como que no se iban a lastimar hasta que apareció ese cabezazo de higo, porque defendían con casi cinco los dos equipos y atacaban dos nada más. Pero apareció esa jugada y se desniguló el partido. Sí, la verdad es que sí nos agarró... Ah, ¿qué pasa con él? ...improvisto y nos hicimos nerviosos. Creo que nos hicimos a San Antonio a la hora de frente y esas ganas de salir adelante a veces nos cuidamos, pero creo que nos hicimos ya en mi parte.